Hola, mi nombre es Laura Cruz y soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte. El siguiente video es referente a la asignatura de Física Calorondas. En el día de hoy vamos a estudiar el principio fundamental de la hidrostática, pero primero queremos saber qué piensa la gente acerca de un fenómeno en específico donde se ve reflejado este principio. Se encuentran dos recipientes de formas diferentes, conectados entre sí por un conducto en la parte inferior. Los recipientes se encuentran abiertos a la atmósfera. Si tapamos el conducto y llenamos la botella más delgada, al abrir el conducto y pasar un tiempo, los recipientes quedarán A B C Bueno, yo diría que la A ¿Por qué? Porque el recipiente tiene más capacidad Bueno, yo pienso que la respuesta es la C ¿Por qué? Porque al comienzo del experimento, el recipiente pequeño contenía más agua y entonces, al final debe tener en la misma masa. Para realizar esta experiencia necesitamos dos envases de formas y tamaños diferentes Plastilina, un pitillo, un taladro y agua con colorante para facilitar la visualización del experimento. Primero, procedemos a perforar ambos recipientes en las partes laterales inferiores con el taladro a la misma altura. Segundo, colocamos el pitillo de manera que conecte ambos recipientes de la siguiente manera. Tercero, utilizamos plastilina para sellar la junta entre el pitillo y las paredes de los recipientes. Realizamos este procedimiento para que no hayan cubos. Ahora, procedemos a tapar el conducto de ese lado y a llenar la botella más delgada. Continuamos echándole un poco más de fluido. Y vemos que después de un tiempo, la altura de ambos niveles de fluido va a ser igual. Con la experiencia descubrimos que el nivel del líquido que alcanzan los recipientes conectados no depende ni del volumen ni de la forma de los recipientes. A este fenómeno se le conoce como la paradoja hidrostática. El principio fundamental de la hidrostática nos dice que para un fluido incompresible y estable dado, la presión en el interior del mismo depende únicamente de la profundidad a la que nos encontremos. Esto está dado por la ecuación presión igual a densidad del fluido por la gravedad por la profundidad. Confirmamos que la presión no depende de la forma del recipiente, sino sólo de la profundidad de la siguiente manera. Supongamos un recipiente lleno de un líquido de densidad ρ sobre una superficie S. La fuerza ejercida sobre la superficie S es el peso del líquido sobre ella, con la ecuación fuerza igual a masa por gravedad, es decir, el peso. Y como la masa se define como la densidad por volumen, la ecuación queda fuerza igual a densidad por volumen por gravedad. Como el volumen de esta masa se define como superficie por altura, la ecuación queda fuerza igual a densidad por superficie por altura por gravedad. Y como la presión en general está dada por la ecuación presión igual a fuerza sobre área, la presión en la superficie S será igual a la densidad por la superficie por la altura por la gravedad sobre el área que es S. Podemos ver que en la ecuación las S se simplifican, es decir, las superficies o áreas, y la ecuación queda presión igual a densidad del fluido por la profundidad por la gravedad. Este es el principio fundamental de la hidrostática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!